¡Ah! ¡Paro duro! Subtítulos por Ján Niesie prawie de czego, de cien. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es nuestro Sh Brenia! ¡Dos ¡Apularnad! ¡Olé, a más rápido! ¡Estás rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Jak tam chłopaki? ¡Ladnie, ładnie jedziemy! Jeszcze trochę nam zostało? Trochę 30 km i jesteśmy 30 km gdzieś Ja patrzę, bo gdzieś tak 25 km zostało Pomyślę, że na czas dojedziemy Będzie upałane Będzie upałane Jak droga? Spokojnie, prowadzimy Tak jest, ty wiesz gdzie jechać Ty jesteś całym wywalcem tamto Tak jest W sumie zostało nam niedużo trasy 24 km Chwilą mam medi, jesteśmy Tak jest Spokojnie Kiclo Spokojnie Sμέ Uzaka Doskoma NotIRE Nag…. Madsi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿verdad? Pueden ir a la parte de la grupo ¿Puedo ir a la parte de la grupo? ¿Puedes entrar en el ruido? ¿no me gusta de los veros? Me gusta estar con la parte de la parte. Yo, me sentí que estaba agregando en la parte de la palestra Si, se me daría algo en el curso Sí, te voy a parta de la clase Te voy a tirar y te paso De acuerdo ¿4. ¿Qué te das? inков ¿Qué tal? Adiós... Y nos vamos ajar a los que nos molestamos Todos vamos ajar a tu también? No, 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 no yo es muy pobre Si, pues en el borde del boteco si no va. A mi no, si... o hay mucho, no se muestra o tengo que irора o con el borde todo eso, en borde pues no tendría que iria No, no tengo que me dejaste. ¡Pero ver! No, no tengo, es en la copia. Es el mejor de las copias. No, ¡no! Aquí, ya está, aquí hay un poquito de peso. ¡Un nuevo! ¡Esto hay un nuevo 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 nuevo. ¡De esta! ¡Perojosos, preparados! ¡Muy bien! No se puede ver el BMW. Ya lo más importante porque hay un empleado. No se puede que no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.